Una reunión de trabajo con el alcalde de Melipilla, Mario Gueváuer, y la diputada de la zona de Nispascal sostuvieron vecinos de esta localidad ubicada al norte de la comuna. En la ocasión, expusieron la mayor inquietud relativa al cierre de un camino interior y negativa del dueño del Fundo Peralillo de no permitir el acceso por el mismo. Así lo explicó la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Alegre. Bueno, el problema principal que tenemos nosotros es el cierre del camino que daba para el Fundo de Don Waldo Bolocos Silva. Él más o menos tuvo problemas y cerró el camino. Solamente la gente es peatón y bicicleta. O sea, vehículos así particulares no pueden pasar. El problema que estamos teniendo es que los vecinos están reclamando que en caso de emergencia o alguna cosa, el acceso para acá es muy largo. Los furgones escolares tienen que darse la vuelta de este sector, que por el camino de acá, de Campolindo, y darse la vuelta allá al sector 2 de Villanera. Es muy largo el trayecto. La gente que tiene que trabajar se le ha complicado mucho el tema. Por eso nosotros solicitamos la presencia del alcalde aquí con autoridad y la diputada Denise Pascal, para que a ver si nos pueden dar una solución o nos apoyen en lo que queremos hacer nosotros, que se abra pronto su reapertura. La dirigente vecinal dijo que las familias afectadas por esta decisión superan las 40. Más o menos 30 o 40 familias, más o menos. Estamos hablando sobre 200 personas aproximadamente. Claro, y lo peor de todo es que tampoco tenemos locomoción colectiva, así que la gente, para ello es fácil el acceso para ella, es más fácil. Más corto, más rápido. Salen inmediatamente la ruta que llevaba al paraíso. Y más rápido llegar a Melipilla, que darse la vuelta por acá en un que es mucho más largo. En este diálogo que han tenido con las autoridades, ¿cuáles han sido los primeros compromisos que han surgido? Bueno, ellos se comprometen, o sea, como lo mismo que pasó en el tránsito, tratar de hacer lo mismo, de expropiar. Tratar de buscar una solución. Hoy día mismo nos están invitando a una reunión con el jefe de Vialidad, para que nosotros también planteemos el problema, porque es el mismo, más o menos, el asunto que tiene el tránsito. El mismo problema. La diputada Denise Pascal mostró su decisión de apoyar a los vecinos afectados. Ellos vienen usando hace toda una vida ese camino y de la noche a la mañana se les ha cerrado, solo pueden pasar en bicicleta o a pie. Hay gente de las parcelas adentro que tienen camioneta, no pueden acceder con ellos. Y además que ese camino lo usaban para cruzar hacia Casablanca, conectarse hacia los otros lados. Y realmente es una manera, ¿no es cierto?, de ser poco vecino, diría yo, porque ¿en qué le molestaba?, en que esta gente que venía hace 30 años usando lo mismo, hoy día no lo puede hacer. Vamos a conversar con Vialidad, a ver qué se puede hacer y cómo llegar a un acuerdo para que puedan seguir usando ese camino. Finalmente, el alcalde Mario Gebauer dijo que se realizarán todas las gestiones necesarias con las autoridades de Vialidad.